que se desarrollan. En suma, nos encontramos ante una publicación que aborda un tema relevante y no siempre bien conocido, como es la resiliencia, que se compromete a enseñarnos cómo incrementarla, que se aprende de forma sencilla y amena y que puede ayudarnos a cambiar aspectos importantes de nuestra vida. La autora ya nos había impresionado en sus trabajos anteriores por su brillantez y en esta ocasión vuelve a sorprendernos positivamente. Javier García Campayo, director del Máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, España. Introducción. Vivir esta pandemia me ha permitido entrar en contacto con personas alrededor del mundo. He visto desde los más fuertes emocionalmente en situaciones críticas buscando cómo apoyar hasta los que se rompen en pedazos por no poder ir a la playa. Todo esto me ha hecho cuestionarme sobre qué nos hace resilientes, qué sucede dentro de cada ser que lo lleve a responder con fortaleza emocional y cómo personas que han atravesado adversidades mayores siguen creciendo y florecen. Escribir este libro fue para mí una forma de atravesar la adversidad y vivir el confinamiento con un propósito claro, aportar a quienes quieren elevar sus niveles de resiliencia. Aceptar que todos somos vulnerables en diferentes niveles y que en este momento es cuando la resiliencia marca y seguirá marcando la diferencia entre las personas capaces de reinventarse, tomando este momento de quiebre como un medio para sacar lo mejor de sí mismas y avanzar, y quienes se rompen y terminan estancados. Es una realidad que estamos viendo en los diferentes escenarios globales. Creer en el gran poder que tiene nuestro cerebro para reinventarse, ser creativo y encontrar nuevos rumbos por los que podamos seguir avanzando como sociedad es pasar de tener esperanza a buscar estrategias basadas en la ciencia que nos permitan incrementar las competencias para el siglo XXI. Y ese es mi objetivo con este libro. Compartiré contigo el fruto de más de 10 años de estudio de la mente humana y mi experiencia acompañando diferentes compañías en más de cinco países para que, independientemente de la situación en la que te encuentres, sepas que puedes salir fortalecido y que hay muchas estrategias que si las aplicas 10 minutos cada día te pueden cambiar la vida. Mi mayor deseo es que este libro te ayude a que tengas una buena vida, estés libre de sufrimiento y seas un poco más fuerte y feliz cada día. Capítulo 1. Mentalidad resiliente contra viento y marea. Mindfulness y modificación cerebral de los rasgos resilientes. La oruga no sabe que dentro de ella habita una mariposa. En un mundo cada vez más complejo y exigente, la resiliencia se está convirtiendo en una habilidad emocional esencial, pues quien la posee no solo tiene la capacidad de sobrevivir a la crisis, sino de florecer en medio de la adversidad. Desarrollar esta fortaleza les permite a las personas afrontar de manera adecuada los inevitables desafíos y dificultades de la vida, regular los factores estresantes y transitar las tormentas cotidianas con respuestas adaptativas y hábiles. Por todo esto, la resiliencia es valorada como un superpoder que todos anhelamos tener. Lo mejor de la resiliencia es que no es un rasgo de personalidad que se tiene o no se tiene, es una habilidad que cualquier persona puede aprender a lo largo de su vida, con un poco de práctica y buenas técnicas, independientemente de la edad o del nivel de educación que se posea. Puedes desarrollar fortaleza emocional cambiando intencionalmente tus pensamientos y comportamientos. Con el tiempo, mediante el proceso de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para generar nuevas interconexiones y nuevas neuronas, tu cerebro desarrollará la habilidad de ser más resiliente, que hace que algunas personas se recuperen con mayor rapidez ante la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o las fuentes importantes de estrés, mientras que otras tienen mayores dificultades en situaciones similares. La neurociencia ha buscado las respuestas hace algunos años y ha comenzado a entender cómo funciona la resiliencia en el cerebro, con el fin de diseñar intervenciones más potentes y mejor focalizadas. Según Richard Davidson, en su libro El perfil emocional de tu cerebro, la capacidad de resiliencia es una de las seis dimensiones que comprenden el estilo emocional de una persona. La resistencia está marcada por una mayor activación en la corteza prefrontal izquierda del cerebro. Davidson escribe, la cantidad de activación en la región prefrontal izquierda de una persona resiliente puede ser 30 veces mayor que en una persona.